¡Eso mero sí señor! Te quiero con gran pasión, tu amor ha sido mi sueño No me mates la ilusión de llegar a ser tu dueño Quiero saber de tu amor y que Dios me lo permita El mal de amor es que tengo, solo tu amor me lo quita El mal de amor es que tengo, solo tu amor me lo quita Dime por qué vida mía, no me dices si a que si Si no hay momento en el día, que no esté pensando en ti Porque estás sueño despierto, que te quiero con pasión Dime por qué vida mía, no me das tu corazón Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Música Estoy loco por tu amor, porque mi amor desentiende Mientras más te quiero yo, mucho menos me comprendes Quiero saber de tu amor, y que Dios me lo permita El mal de amor es que tengo, solo tu amor me lo quita El mal de amor es que tengo, solo tu amor me lo quita Dime por qué vida mía, no me dices ya que sí Si no hay momento en el día, que no esté pensando en mí Porque estás sueño despierto, que te quiero con pasión Dime por qué vida mía, no me das tu corazón Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la No me das tu corazón No me das tu corazón Gracias.